Ahora vamos a pasar a San Pedro de Macorís. Allí Freddy Febles nos informa de cómo transcurrió este paro de labores convocado por los médicos en dicha provincia. Freddy, cuéntanos. Un paro de labores afecta hoy al hospital regional doctor Antonio Musa en esta provincia de San Pedro de Macorís. Por motivo de la huelga médica, solo se están atendiendo las emergencias porque los galenos suspendieron las labores exigiendo un 5% para la salud y un aumento salarial. El doctor Juan Almanza, presidente del gremio, en esta provincia explicó las razones del paro. Estamos en pie de lucha aquí apoyando, como se puede ver, el apoyo masivo tanto del personal médico del hospital como de los propios pacientes, exigiendo nuestras reivindicaciones 5% para la terminación y remozamiento de los diferentes hospitales. El doctor Abelino Linares también habló del caso y esto fue lo que dijo. El paro es en 24 horas a nivel nacional, está incluido seguro social, está incluido todos los hospitales de salud pública y es un paro que ha recibido una gran demanda por la parte de la población y un gran apoyo. La misma población ya tiene conciencia que lo que estamos exigiendo para la salud es un derecho constitucional a lo que es una salud de calidad. La amenaza del virus del Zika no ha detenido este paro. La red de noticias, el programa Freddy con las noticias, les informó Freddy Febles. Muchas gracias a Freddy.